Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Rusia 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Rusia a la temporada 2018 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Mercedes hizo un doblete, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas terminaron primero y segundo respectivamente Haciendo un doblete para la escudería germana y bueno, los acompañó en el podio el alemán de Ferrari y Sebastián Fettel Que bueno, ya tiene a estas alturas menos posibilidades de luchar por el título y tendrá que esperar quizás hasta el próximo año para seguir luchando por el título Y bueno, como sabemos, como yo ya dije, Lewis Hamilton va a conseguir este año su quinto título Igualando así al argentino Juan Manuel Fangio, siendo el segundo en igualar al piloto argentino Y bueno, la próxima carrera que se va a realizar será este 7 de octubre en Japón en la pista de Suzuka Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao